¿Por qué dibujo? Yo dibujo desde que tengo uso de memoria. Como todos los cabros chicos, el monito con la cabeza y los palitos. Pero siempre fui muy sapo igual. Siempre me acuerdo de un dibujo que tenía que era como un hombre rana nadando con ballenas. En vez de, no sé, de la casita, el árbol y el sol. Seguramente yo vi un documental de Jacques Cousteau, en donde alguien nadaba con ballenas. Y entonces yo lo dibujaba. Era una forma de fotografiar el mundo. No tenía cámara de fotos, no tenía los referentes, en mi caso no había muchos libros. Entonces yo todo lo que vi me gustaba lo dibujaba. Me gustaban los autos, dibujaba autos. Y como la idea era justamente retener en la memoria lo más exacto posible aquel recuerdo, lo trataba de dibujar con mucho detalle. Entonces de ahí viene el dibujo como tan detallista, con tantas cositas. Era como querer plasmar en una memoria externa, como un disco duro, lo que veía. De hecho, yo creo que se ve en los libros. Mis dibujos no son muy, yo no diría que son expresivos. Más bien es como un acopio de cosas. Para que entre el enlace, entre todas esas cosas, construyan algo. Yo me demoro horas en dibujar, o sea, yo no soy, no sé, porque hay gente que es talentosa. Yo tengo amigos que son ilustradores que hacen así y terminan un dibujo. Yo no puedo hacer eso. O sea, para mí es como tallar. Es como una impresora. Así despacito, línea, 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 línea. Y se fue dando, sí, la verdad es que yo nunca, yo ni siquiera, ni siquiera se me ocurría que uno pudiera vivir de eso, que pudiera trabajar en eso. Yo dibujaba nomás. Yo siempre pensaba en otras cosas profesionalmente hablando. Terminé estudiando diseño gráfico, me salí al año, no era lo que quería estudiar. Nunca pensé en el arte. Yo creo que tuve poco acceso al arte. Muy poco. Acceso como, el arte era esta cosa, casi que te daba vergüenza mencionarla. Cuando no estés como, el artista. Entonces era una cosa como, ¿quién es artista? ¿Qué es eso? En Chile, artista, ¿qué es el arte? Yo siempre digo que el dibujo es como, y es verdad, y puede ser hasta decepcionante. O sea, el dibujo para mí es la última cosa de la que yo pienso hoy en día. Antes está la narrativa, la literatura, el texto, la idea. Y que me gusta mucho investigar, el hacer cosas. Y esas precisiones, como ese entramado, eso es lo que yo finalmente termino dibujando. Es lo que hoy en día descubrí que es lo que me gusta hacer. Y ya no solo dibujar. Y de hecho, lo más triste, espero algún día recuperarlo. Yo nunca dibujo, yo no dibujo durante el día ya. Nunca dejé de dibujar, es muy loco. Hice mi team y dejé de dibujar para siempre. Yo solo dibujo cuando tengo un trabajo que hacer. Súper bizarro. Es lo opuesto al talento de un futbolista esta hueá, ¿cachai? Esto es sentarse con un montón de ideas y cosas. Y antes de hacer esto, hacer 48 bosquejos de la forma en la que podría resultar finalmente. Y después darse el tiempo de hacer línea por línea, dibujar el fantasmita hasta terminarlo. O sea, adrenalina no hay. Nada, cero. Si me preguntaran qué animal, yo digo que es como la historia de todos los mamíferos. Siempre había visto, había un bagaje de algo que yo no sabía cómo hablar de eso. Que tenía relación como con lo nígrico por un lado, lo científico. Como lo animal, lo espectral, lo autómata. Y bueno, yo escribo un montón, pero yo no publico eso. Y llevaba, ponte que, no sé, 10 años escribiendo sobre esta temática. Sin ningún objetivo determinado, escribir nomás. Y un día esa carpeta se llenó de cosas. Yo había publicado ya unos 3, 4 libros solo ilustrando. Y dije, tenía la editorial, quería publicar este libro. Y dije, ¿quién va a querer publicar esto? ¿Quién va a querer publicar en un tapadura, en este formato, un texto tan extraño? Y dije, ya voy a aprovechar la editorial para publicarlo. Y agarré todos estos textos y empezó a hacer una síntesis pensando en un libro ilustrado. Entonces yo no podría, no sé si podría explicar bien de qué se trata, pero sí de las ideas que más o menos yo trabajo acá. O sea, ¿cómo amará a un animal? Si es que ama. ¿Qué puede significar para ellos el amor? Entonces, por eso al final del libro, sin cerrarlo, dice, después de todas las reflexiones que hace este personaje que nadie sabe quién es, que pasea arriba de animales, se mete dentro de ellos, primero está en forma de esqueleto, después tiene carne, llora, después los quiere. Al final dice, es extraño, pensaría que las bestias no saben nada de tristezas, pero en sus lenguas se habla mucho de ellas, de tristezas y también de amor. Pero, ¿cuál es lengua? ¿Cuál es esa lengua? O sea, ¿dónde yace ese espectro fantasmal? Sepa, moya. Entonces esto es como una reflexión nomás como en torno a eso. Yo trabajé como editor, entonces, diseñador gráfico, página web, de todo un poco. Aprendiendo el oficio en Pehuen, que es una editorial grande, con hartos años andando. Y ahí hicimos la colección Pingüino. Y me gustó mucho, pero así rayé la papa con el rollo de hacer libros. Y el 2012, a finales del 2012, si no me equivoco, sí, yo me salgo de Pehuen, dejo de trabajar en Pehuen, y me había ganado la beca de creación literaria para hacer animal. Y dije, ya, vamos, probemos, tentemos la posibilidad de tener una editorial. ¿Por qué? ¿Por qué tener una editorial habiendo tantas? Porque los libros que a mí me gustaban y los que yo consumía no eran nunca chilenos. Acá en Chile hay muy buenos editoriales que publican libros ilustrados. Pero a mí me gustaban temas más adultos, más oscuros, más crípticos, cabalísticos, hermenéuticos, no sé. Y yo tenía muchas ganas de ver cosas así. Y con temáticas, no sé si locales, pero más cercanas. Americanas, por decirlo de alguna forma. Son libros, quizás no muy comerciales, pero que yo pienso que deben estar editados. Entonces, como son libros difíciles de hacer, son libros que apuntan a una minoría, quizás, ojalá a una inmensa minoría. Y su logo, como les contaba antes, es justamente como el modelo atómico de Cobre con una E, del Dossain. Y bueno, van cuatro libros. Ojalá vengan muchos más. Estamos en eso. Es un sacrificio enorme tener una editorial. El proceso de hacer libros es maravilloso, pero servicios puestos internos, conseguir fondos... Es brutal, pero ha sido súper gratificante. He conocido a gente fabulosa. O sea, por ejemplo, publicar ese libro con Romo fue... Son como minis, son sueñitos que uno se va permitiendo y va cumpliendo. América Imaginaria es lo mismo. Y bueno, vienen más cosas. Estamos haciendo ahí algunas cosas con Escafati. Que imagínate, o sea, de ser admirador de él, de repente se da la oportunidad de poder publicar. O sea, la idea es tampoco quedarse en Chile y publicar todo lo que a uno lo sobrecoja, conmueva, interese. Para allá vamos. Gracias. Gracias.